Para el programa de becas Estímulas las Vocaciones Científicas, se llevó a cabo el proyecto de investigación denominado Relevamiento y Procesamiento de Datos Geográficos para el Estudio de la Calidad de Agua de Riego en Fiambalá, Departamento Tinogasta, Provincia de Catamarca. Mi nombre es Valrón Cintia Dayana y a continuación voy a explicar el desarrollo del proyecto. Introducción. El agua es el elemento trascendental que influye en todos los aspectos de la vida. La contaminación y el cambio climático conllevan la necesidad de buscar información en tiempo real para analizar la calidad de la misma. La Cuenca Baucán se ubica al oeste de la provincia de Catamarca en el Departamento Tinogasta. Es una extensa cuenca que abastece poblaciones del departamento, favoreciendo el desarrollo socioeconómico que se sustenta principalmente en las actividades agrícolas. El norte de Fiambalá es objeto de gran interés científico y posee información de gran utilidad para tomar decisiones. Los continuos avances tecnológicos nos permiten hoy en día acceder a la información de datos satelitales que contribuyen a la gestión del agua. Las aplicaciones de esta información aportarían a una correcta administración de la Cuenca Norte de la Baucán. Esta investigación consistió en la recopilación de antecedentes, bibliográficos, estadísticos, informes, publicaciones, todo relacionado con el agua de riego en la zona de Fiambalá. En la solicitud de información a distintos organismos públicos, de los cuales solo se obtuvo respuesta solo de algunos de ellos, del procesamiento de la información recolectada, la cual fue analizada, depurada, digitalizada y procesada para crear una base de datos. En la confección de la base de datos gráfica y alfanumérica, utilizando herramientas GIS, CAD y el software Google Gear Pro. A su vez, se tendría que haber realizado el levantamiento de puntos muestrales en la zona de estudio, pero debido a la situación que se vive hoy en día con la pandemia, no se pudo llevar a cabo el mismo. Por esta razón, se decidió trabajar con imágenes satelitales. En el procesamiento y geosreferenciación de imágenes satelitales, las cuales se analizaron e interpretaron mediante la combinación de bandas, con el objetivo de identificar las áreas de riego, superficies cultivadas y cualquier otro aspecto que resulte relevante. A su vez, se procedió a la elaboración de cartografías a partir de la información recopilada y la generada, que sirvió como complemento para la interpretación de los resultados del proyecto de investigación. Métodos y técnicas empleados. Para obtener los datos con los que se elaboró el proyecto, se realizó un exhaustivo análisis de la información disponible, seleccionando la más importante. Esto se llevó a cabo mediante el filtrado de capas y tablas, la extracción de elementos puntuales de mapas y cartografía. A la información en formato digital se le realizaron los controles topológicos correspondientes, además de un tratamiento de depuración para eliminar datos repetidos. El proceso anterior se logró mediante la utilización del software AutoCAD Map, a través de los comandos dibujo de mapas, herramientas, limpieza de dibujos. Por otra parte, la información en formato analógico fue digitalizada utilizando herramientas como líneas, polilíneas, cuadro de textos, coordenadas, etcétera, que permitirán generar los elementos textuales, poligonales, lineales y puntuales existentes. Realizado lo anterior, con la información filtrada y seleccionada, se procedió con la generación de la base de datos alfanumérica. Para ello, se confeccionaron las tablas en las que se incorporaron los datos, a través de la creación de campos y la asignación de atributos. En las tablas podemos encontrar datos como las nóminas regantes, superficie de cultivo, horas de riego, caudales, ubicación de las asedillas, etcétera. Para conformar la base de datos gráfica, se extrajeron los elementos más importantes de la información anteriormente digitalizada, implementando las herramientas ya mencionadas. También se digitalizaron, mediante polígonos, las superficies de cultivos de la zona de estudio con ayuda del programa Google Geart. Posteriormente, de la página de la USGS con el Geart Explorer, se descargaron imágenes satelitales correspondientes a la zona en cuestión. Esta página permite obtener imágenes de distintos años y condiciones, pudiendo realizar con las mismas distintas operaciones. Con las imágenes descargadas y con ayuda de los programas QGIS y LAM Viewers del Geart Observing System, se realizó un proceso de combinación de bandas, lo que permitió llevar a cabo distintas interpretaciones y análisis de las mismas. Con esto, se logró identificar las áreas de riego, las superficies cultivadas y otros aspectos relevantes para el proyecto de investigación. Finalmente, para la elaboración de la cartografía, se utilizó la herramienta Nueva Composición de QGIS, opción que permite la confección de mapas temáticos. La misma da la posibilidad de incluir en cada composición cartográfica los siguientes elementos, datos, cuadrícula, leyenda, escala, flecha de norte, entre muchas otras más. Objetivos alcanzados. Se logró efectuar el procesamiento y georeferenciación de imágenes satelitales del área de estudio, la generación de nuevos mapas a escala de detalle de canales y acequias y la determinación de campos cultivados. Se confeccionó cartografía útil para el manejo y la utilización del agua y se optimizaron los sistemas de estudio, aplicando nuevas herramientas y los conocimientos adquiridos en cursos realizados durante el transcurso de la beca. Resultados. Dentro de la cartografía obtenida, podemos encontrar un mapa hidrográfico que permite visualizar los cuerpos de agua, los ríos y los afluentes que aportan a los cursos principales. También tenemos un mapa de coberturas de suelo en el que se muestran las diferentes coberturas que posee la zona de estudio. Un mapa de canales y distribución de acequias para el abastecimiento de agua de los campos de cultivo. En este mapa podemos extraer información como las horas de riego, qué canal y acequias sirven para el riego de cada campo de cultivo, quiénes son los regantes, la ubicación de cada una de las acequias, etc. La combinación de bandas de imágenes satelitales, la cual se realizó con imágenes de dos años diferentes para analizar alguna posible variación. Estas combinaciones de bandas son adecuadas para saber si una tierra tiene agua, para hacer estudios de vegetación, monitorización de drenajes, análisis diferentes de tipos de suelos y estados de crecimiento de los cultivos. Se elaboró también un mapa de campos cultivados, a través del cual se detectó que entre los años 2020 y 2021 se produce un aumento aproximadamente del 2,5% de las parcelas cultivadas. Un mapa de puntos de agua en el que se dispone de información como el estado y el uso del punto de agua, datos químicos, mediciones hidrográficas, entre otras. Finalmente, tenemos los obstáculos y dificultades en el desarrollo de la investigación. El mayor de los obstáculos tiene que ver con la situación que se vive hoy en día con la pandemia por COVID-19, la cual no permitió que se realicen actividades fundamentales, como ser la visita a las reparticiones públicas y el levantamiento de puntos muestrales y áreas de riego de la zona de trabajo. Otra dificultad fue la recopilación de datos relevantes para el proyecto, ya que en algunos organismos públicos no se pudo conseguir la información solicitada. Con esto, doy por concluida la presentación. Un 해석 Unanim見て Unanim Unanim Unanim